Música Con total éxito se desarrolló la Brigada de Salud en la vereda Robles, en el cual la S. Hospital de Enciso asistió a la comunidad con medicina general, consulta de pacientes crónicos, reformulación, consultas de crecimiento y desarrollo, odontología, además de la atención también en charlas de nutrición sobre alimentación saludable, atención con la psicóloga del PIC en charlas de salud mental en tiempos de pandemia y pues agradecemos a la vereda Robles por la asistencia que tuvieron a esta actividad. De parte de la Administración Municipal, actividad física recreativa por parte de la Dirección de Deportes, planes de lectura dirigidos por la Biblioteca Bibliotecaria Municipal, peinados y cortes de cabello por parte de la Oficina de Mujer, Equidad y Género, charla de prevención y mitigación de COVID-19 dirigida por los auxiliares de enfermería de la Administración Municipal. Estamos coordinando con la S. Hospital de Enciso visitar los diferentes sectores de nuestro municipio, el cual estamos informando en el transcurso de estos días para que las personas asistan a estas brigadas de salud. Esperamos seguir continuando con estas actividades en las diferentes veredas de nuestro municipio, acercándonos más a la comunidad para llevarle nuestros servicios y estableciendo una buena relación entre la S. y la comunidad del municipio de Enciso. ¡Gracias!